Bueno, hoy voy a estar enseñando técnicas de Super Smash Bros. 1000 y competitivo básicas para empezar en este juego. Estas técnicas van a ser muy muy importantes para videos que se vienen, entonces necesito que aprendan muy bien esto. Si quieres empezar en este juego, estas técnicas son indispensables. Vamos a empezar de una vez con la primera técnica que se llama Dash Dancing. Esta técnica consiste en hacer el joystick izquierdo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, con el mismo ritmo. Se vería algo así. Y lo puedes hacer incluso a mayor velocidad. Y te estarás preguntando para qué sirve esta técnica. Bueno, yo les voy a ir dejando clips. Cada técnica para que vean más o menos cómo se usan en torneos. La siguiente técnica es el short hop. Una nota importante si quieres meterte en el mundo del competitivo es dejar de saltar haciendo la palanca hacia arriba, el joystick izquierdo hacia arriba. Tienes que empezar a saltar, ya sea con el botón Y o con el X. Bueno, si tú dejas presionado el botón de salto, hace un salto completo. El short hop consiste en presionar el botón de salto, pero presionarlo por muy pocos segundos, o sea, quitar el dedo muy rápido. De manera de que apenas toques el botón de salto y el personaje haga este salto corto. Ese es el short hop. Bueno. Nice. Whoa, whoa. The difference. I mean, the meditation might have turned up. Whoa. Oh, my God. La siguiente técnica es el fast fall. El fast fall consiste simplemente en el pico de tu salto hacer el joystick izquierdo hacia abajo. Entonces vamos a hacer saltos completos. Y vemos el tiempo que tarda en el personaje en caer al piso. Entonces cuando tú haces el fast fall, el personaje cae de manera más rápida. En el pico de tu salto presionas hacia abajo. Vemos como el personaje cae bastante más rápido. Esto se nota más cuando haces short hops y lo combinas con fast fall. Bueno, la última técnica es el el cancel. El el cancel consiste en hacer que tu personaje reaccione mucho más rápido. O sea, que desaparezca el lag de tus... No sé si lo desaparezca, pero reduzca el lag de tus ataques aéreos. Por ejemplo, si yo hago... Este ataque aéreo. Intento moverme. Nada más tocar la plataforma. Va a tardar algunos... Algunos milisegundos en reaccionar. Entonces, si presionamos la L antes de tocar el piso, nuestro personaje va a reaccionar muchísimo más rápido. Y ya como último, la combinación de... Y ya como último, la combinación de... Y ya como último... Todas estas técnicas básicas... Se conoce como el shuffle. Que es... Short hop. Un ataque aéreo. Fast fall. Y el cancel. Y ya como último... Dra Events. ¡Suscríbete al canal! ¡Susay, Mago! ¡Oh! ¡Dannn! 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 ¡Susay, Susay, 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 Susay! ¡Fat! ¡Oh! Entonces, ir practicando estas técnicas para los siguientes que se vienen, así que nos vemos.